¿Por qué te vas así en silencio sin decirme nada? Si yo te di todo mi amor, todas mis esperanzas ¿Por qué te vas? Dime si otras caricias te hacen falta Tal vez será que sin querer esta rutina cansa ¿Por qué te vas? Y tienes miedo hasta de mirarme Si yo te amé, como tan solo saben los amantes Pero sin ti, ¿cómo será esperar el nuevo día? ¿Cómo vivir sin tu sonrisa, sin tu compañía? Y si te vas, no habrá razón, no habrá felicidad Solo el vacío y la soledad Porque yo nunca te dejé ni amar Y si te vas, cada recuerdo te perseguirá En cada noche, en cada despertar En tu camino no me olvidarás Pero te vas Pero te vas Y tu perfume se quedó en el aire ¿Cómo podré Yo respirarlo Sin querer amarte Pero sin ti, ¿cómo será esperar el nuevo día? ¿Cómo vivir sin tu sonrisa, sin tu compañía? Y si te vas, no habrá razón, no habrá felicidad Solo el vacío y la soledad Porque yo nunca te dejé ni amar Y si te vas, cada recuerdo te perseguirá En cada noche, en cada despertar En tu camino no me olvidarás Y si te vas, mi dulce amor No habrá, no habrá razón, no habrá felicidad Quedrán Vídeos Quedrán Gracias por ver el video.